Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de, conciencia angelical. Con el comienzo de la nueva era, ha llegado el tiempo de iniciar la colaboración entre los ángeles y los hombres, a fin de erradicar de nuestro planeta esta época oscura de masacres, de odio, de consumismo desenfrenado, que es el resultado de un egoísmo sin límites, que a todos nos está afectando por igual. En todo el planeta, con modalidades diversas, según el diferente nivel de comprensión humana, los ángeles hacen resonar en los planos de la conciencia, la delicada nota de su llamada. En el estruendo de las metrópolis, en el silencio de los templos, en las escuelas, en las oficinas, en cualquier lugar donde haya seres humanos, cada vez más personas entre ellos alcanzan a percibir la llamada de los hermanos alados. Muchos captan el mensaje durante el sueño, cuando de cada ángulo de la tierra millares de hombres y mujeres son reunidos en las aulas nocturnas de aprendizaje, para ser instruidos ocultamente. Casi nadie, al despertar, recuerda lo que ha recibido en la noche, esta es la regla. Con la mente libre de condicionamientos o recuerdos, cada uno puede trabajar en el plano con sus propios medios, por pequeños o grandes que sean. La selección en clases de aprendizaje se efectúa en todo el planeta entre hombres y mujeres de cualquier edad, desde niños a ancianos. No se tiene en cuenta ni el nivel de cultura ni la condición social, sobre todo se examina el aura de los individuos, eligiendo a los predispuestos para el servicio activo. Desde lo alto nos observan y nos valoran, casi todos somos útiles para las inescrutables finalidades de los maestros. A menudo, personajes imprevisibles, a los que ningún humano daría crédito, forman parte activa del plan, junto con otros que, aparentemente, nos parecen más predispuestos. El metro de los maestros no es ciertamente el de los hombres. Para que los ángeles puedan trabajar en nuestra dimensión y acelerar nuestro crecimiento evolutivo, no hacen falta muchas cosas. Nuestros hermanos mayores no ponen condiciones taxativas. Su mundo es de alegría, serenidad y armonía, las mismas cosas que querrían instaurar en el nuestro. Los requisitos fundamentales para colaborar los poseemos todos, pero uno particularmente, facilitará el camino de ellos hacia nosotros, nuestra serena confianza en la existencia real de ellos. Para que esto se realice será necesario mucho tiempo, cuánto, depende de nosotros. No se buscan héroes sino seres humanos. Es necesario crear un puente entre las dos dimensiones, y veremos que una vez iniciada la construcción por nuestra parte, súbitamente nos los encontramos de frente, sin tener que esperar a llegar a la mitad del trabajo. Abrir nuestro corazón y la mente a los ángeles no comporta gran dificultad. Es necesario que nos hagamos inocentes como niños, hacer puro nuestro corazón, que nuestros fines estén libres de segundas intenciones. Es una elección de vida, pero entre las más sencillas de realizar. Los ángeles en principio, no ponen condiciones particulares a su colaboración. Son espíritus puros, incapaces de pensamientos negativos, de finalidades ocultas y dañinas, y piden de nosotros la misma pureza y transparencia. Quien decida trabajar con ellos debe olvidarse de sí mismo, debe hacerse un limpio y desinteresado servidor de la humanidad. Quien se acerca a los ejércitos celestiales debe hacerse transparente como el cristal, debe ser un canal limpio por medio del cual la energía que viene de lo alto, pueda fluir libremente para ser vertida sobre el género humano que todavía duerme. Ningún pensamiento egoísta, ningún separatismo o segundas intenciones deben empañar corazón y mente de quien pretenda trabajar con ellos. Cada uno de nosotros está rodeado por problemas grandes o pequeños y es justo invocar ayuda para resolver nuestros problemas, pero no debemos dejarnos cegar por el problema mismo. Deberíamos tener la capacidad de dejar fuera el egoísmo y pedir ayuda también para otros hermanos nuestros, apesadumbrados también ellos por problemas más grandes que el nuestro. Por ejemplo, si una persona sufre por estar enferma, puede ciertamente pedir a las legiones de ángeles sanadores ayuda para sanar, pero obtendrá infinitamente más alivios y pide ayuda para sí misma y para las otras personas enfermas como ella. Recibirá ayuda para sí, pero recibirá también, por reflejo, la ayuda que haya enviado hacia las personas que sufren. El objetivo de su plegaria ha sido ensanchado, hecho más puro, más desinteresado, y por lo tanto imbuido de un amor más grande. El egoísmo en el pedir para sí ha sido superado por el altruismo fraterno de pedir también para los otros seres que sufren. La respuesta angélica será rápida y viva, pues nuestro amor, desinteresado o no, nuestras intenciones, aún las más ocultas, son perfectamente visibles en el aura. Trabajando con los ángeles, entramos en contacto con grandes energías sobrehumanas, verdaderas potencias, portadoras de gran energía, que se ponen en movimiento para acudir a la llamada del hermano humano. Los ángeles están efectivamente entre nosotros, muy cerca, dispuestos a intervenir a la mínima llamada de ayuda. Saben acoger cada uno de nuestros más pequeños pensamientos de gratitud, y de afecto para con ellos. Están con la misma alegría al lado del sabio que del niño, del iniciado que del lugareño. Los ángeles manifiestan que las barreras entre nuestros mundos están cayendo y que La iniciativa para esta comunión debe provenir de los humanos, nosotros siempre estamos aquí. Aquellos de ustedes que nos alcanzan, sienten el toque de la belleza, de la verdad, el asombro y hasta una sensación de vuelta al hogar. Así sabrán que han ingresado a nuestra realidad y desearán regresar a ella. Experimentarán una expansión del espíritu, y se verán renovados. Nosotros también nos renovamos, porque durante mucho tiempo ha habido una separación entre nuestros reinos, para detrimento de ambos. No podemos ir a ustedes, pero notamos, reconocemos y respondemos cuando vienen a nosotros. Su impulso de reconocimiento de la belleza, de la verdad y las reverencia, por un breve momento nos unifica. Generalmente esto no perdura. No tienen el coraje de sus convicciones, ni práctica para permanecer con nosotros. Decimos, relájense, despréndase de su antiguo conocimiento, sean como niños y simplemente vengan. No importa si no nos relacionamos a nivel del lenguaje o el pensamiento. Sabemos que si la humanidad pudiese sentir nuestros reinos, la vida en la tierra cambiaría completamente. Sería lo mejor que haya hecho el hombre, porque no los retendríamos, pero los pasaríamos en conciencia al uno de quien siempre somos conscientes. No pueden traer lastres a nuestro mundo, no pueden venir a nosotros a menos que sean libres, semejantes a un niño y livianos. Comparado con la usual logroqued humana, el nuestro es ciertamente un mundo maravilloso. Aún así, si no quieren, pueden vivir su vida cotidiana con la misma actitud con que vienen a nosotros. Saben que tienen que dejar caer sus lastres para entrar en contacto con nosotros y, por lo tanto, saben que pueden hacerlo. Decimos, ¿por qué no hacerlo todo el tiempo? Resulta extraño continuar con antiguas pautas mientras la libertad puede ser suya siempre que quieran. Nuestra conciencia es superior a la de los seres humanos porque, aun cuando tratamos con la materia tanto como lo hacen ustedes, no podríamos separarnos de la divina fuente del poder. Ustedes humanos se separan de esa misma fuente por medio de sus pensamientos. Tienen mayores poderes que nosotros, pero también mayores limitaciones. Nosotros no estamos aprisionados por las formas inferiores. No es preciso que ustedes lo estén y no lo estarán cuando se hayan identificado con aquella fuente. Las energías de nuestro mundo y de su mundo son inmensas, se acumulan por todos lados, claman por ser liberadas y usadas. El poder está en todos, pero mucho de él se encuentra más allá de ustedes, porque están demasiado bloqueados por las limitaciones impuestas por el egocentrismo. Nosotros manejamos esa energía, ese poder, en vastas extensiones, en concentrados toques, en torbellinos, y la manejamos a la derecha, a la izquierda y al centro como color, como sonido o como cualquier cosa que puedan imaginar. Pero la manejamos de acuerdo con un patrón y en función del todo. La manejamos para Dios con precisión y con lo mejor de nuestra habilidad. Es nuestra alegría perfeccionar ese poder y transformarlo en servicio. ¿No quieren ustedes hacer lo mismo? ¿Por qué aniquilarse mediante el uso imperfecto del poder? Para nosotros, la vida es un glorioso cambio de expansión. A menudo es para ustedes una pesada molestia, un movimiento carente de propósito. Y todos usan sus oportunidades y su poder en contra del todo. Es una idea ridícula pensar que pueden obtener para sí mismos simplemente lo que se les ocurra sin tomar en cuenta el todo, y así y todo eso es lo que hacen, aquello para lo que fueron educados, aquello para lo que la atmósfera del mundo está preparada. Les habríamos dicho esto hace generaciones si nos hubieran dado la oportunidad. Bromas aparte, realmente deseamos inculcar en el mundo humano que hay una nueva manera de lograr un bello uso del poder. Poniendo a Dios en primer lugar, y ahí está la increíble maravilla del poder gobernado en armonía con el todo, tal como sucede con nosotros, en un centellante intercambio de belleza conducente a otra aún mayor, mundo sin fin, y sin un movimiento en falso, o un ruido estridente, o nada fuera de lugar, porque no se nos ocurriría pensar solamente en nosotros mismos. El mundo está cambiando, y nosotros quisiéramos aumentar el cambio e inculcar en ustedes, la pureza, belleza, fuerza y maravilla de poder usado para Dios. No hay palabras para expresarlo, encuéntrenlo todo en su interior. Hasta aquí esta clase de este video, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de Youtube, síguenos en Facebook, y comparte estos videos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!